Andan la niña pa'ca Andan la niña pa'ca Si, mole Está jalando ahí En mano Saludito, mano Estamos jalando aquí, sacando una barbacoa ahorita Pa' todo el que no ha comido Que vamos a seguir comiendo Jajaja 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 Estamos con el encargado de hacer la barbacoa Buenos días, Rodríguez Jaramillo Jajaja Cuantas horas de cocción Cuantas horas Cuantas horas Cómo dice Cuantas horas de cocción Cinco horas Cinco a seis horas En que lugar estamos En el charquito de Texas En el charquito de Texas En el charquito de Texas Vida de arista Estamos aquí en el charquito donde necesito vida de arista Para todos los que nos están mirando No hay No hay que dar al hoyo Uno más Lo van a subir hasta ahí El que no ha comido el que se rime aquí al hoyo Jajaja Tierra Jajaja Chulada de barbacoa A ver No se deshace nada A ver, saca un hueso Salen con mucha carne ¿Qué nos puede decir, Antonio? Aquí la rojoa No, pues que salió muy especial Como ninguna ¿Dónde? Saludos a quien? Saludos a toda la república mexicana Especialmente a los potosinos Americanistas también le mandan saludos América de corazón No se deshace nada Saludos a todos los que nos están mirando Aquí que estamos sacando esta barbacoa ¿Dónde va de lujo? Sí ¿Cómo le hacemos? Vamos a ver al encargado de hacer la barbacoa El hermano Ulises Rodríguez Jaramillo ¿Es el patrón? El patrón El jefe de jefes El jefe de jefes Y es el birriero número uno Aquí el jefito Ahí está Vamos, qué barbaridad A ver, a ver, que ya los están vienen en Estados Unidos No, ahorita ya Oiga, un día Ahí me llegó el jefe Y la señora Yo amarrando una chiva Y aquí nada más que me fotografía Como a la media hora ya el muchacho me estaba hablando Oye, ¿por qué? ¿Dónde te sacaste? Pues en la casa Cuéntame, ¿eh? No se deshacen los huesos No, qué barbaridad No, te va a quedar mejor esto, ¿o no? No, está muy No, está muy No nos traen ni una tortilla ni nada No quieren darnos barbacoa ni tortillas Ahí están las tortillas Oye, ¿cómo quedan? Miren compañeros Que barbaridad Como ahorita le busco No Miren nomás Que chulada de barbacoa Miren nomás Que otros colones Como le hacemos La barbacoa Siempre sale buena Pero que esté gordita Porque esta flaca Necesita mucha No se mira Simón Vuelta la cámara Aquí presente Oye ya me sacó la foto con este tacote No Era lo malo que andábamos buscando Juan Ahí está una calabaza verdad Oye No habla nada este jefe Como no Aquí andamos Aquí andamos con Ford Oye Oye